Y esta canción se llama Subió la gasolina Con Mr. Pumbia Todos andan asustados por lo de la gasolina Si la cosa sigue así Nos va a llevar a la ruina Estaba yo analizando Un caballo pa' comprarme que me fide a dos mods Por rezarle a Dari Yankee Nos quejamos por el precio que tiene cada galón Pero que tal 7 dólares que gastas en Starbucks A todos el gran aumento casi huele a la cabeza No se si así se quejaran si aumentaran las cervezas Los de Uber, los de Leeds También ellos se quejaron Dicen que ya no es negocio Tienen sus autos parqueados Lo siento por mis amigos que tienen 8 cilindros Y los que tenemos 4 nos sentimos absorbidos Enseguida les escribo lo que pasa en mi ciudad Los precios aproximados que tengo yo que pagar Si ocupo la regular El riñón hay que empeñar Si la plaza ocupo yo Casi me cuesta el pulmón Si su premio necesito Hay que empeñar el chiquito Todos andan asustados por lo de la gasolina Si la cosa sigue así Nos va a llevar a la ruina Estaba yo analizando un caballo pa' comprarme Que me pide a dos modos Por rezarle a Daddy Yankee Si nos quejamos por el precio que tiene cada galón Pero que tal 7 dólares que gastas en Starbucks A todos el gran aumento casi vuela la cabeza No se si así se quejaran Si aumentaran las cervezas Los de Uber, los de Leeds También ellos se quejaron Dicen que ya no es negocio Tienen sus autos parqueados Lo siento por mis amigos que tienen 8 cilindros Y los que tenemos 4 nos sentimos absorbidos Enseguida les escribo lo que pasa en mi ciudad Los precios aproximados que tengo yo que pagar Si ocupo la regular El riñón hay que empeñar Si la flota ocupo yo Casi me cuesta el pulmón Si su premio necesito Hay que empeñar el chiquito Si ocupo la regular El riñón hay que empeñar Si la flota ocupo yo Casi me cuesta el pulmón Si su premio necesito Hay que empeñar el chiquito El riñón hay que empeñar el chiquito